¡Pero esta gente! En alguna de las dos casos se puede... ¡Mucho! 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 ¿Me está ayudando? ¿Faltar uno por una ventana? ¿Seguro cual? Sí, por esta ¡Mucho! ¡Seguro! 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 No lo tengo, bueno si tirado Hombre que se las han pedido Me han reventado, las tienen ahí en el suelo, me han reventado de arriba Necesito que quiten la marca esa, tío Bus, ven para acá, para atrás Tengo aquí solo, no? Vale, queda uno en mi casa, para subirme Ah, bien Uff, que gente hay aquí En la zona, UAV aliado encima, comenzamos el barrido de radar Tordidora arrojada Tordidora arrojada De nuevo ha venido a más la gente De atrás, de fusión Enemigo descendiendo sobre la zona Voy a por el enemigo Los precios han vuelto a la normalidad Tenemos dos ahí abajo En el pin naranja ¿Dónde? El pin azul no hay en el... Ahí Pues yo bajaría por aquí, Bus Tenemos más gente debajo Si dices que hay gente en el pin azul Sí Mira, esto ha sido Adelante Todo el juego hay una frente Juego, eh, Fren ¿Ves? Todos los que tienen que bajar de visión Desde aquí Y vamos Cuidado con este Está ahí en el murito ese No le veo, pero está ahí Mira el minimapa Está arriba, está arriba escondido Ahí hay uno escondido En el murito ese, ese te encargas tú ¿Eh? ¿Eh? ¿He muerto? ¡Eso con pies es el del muro! ¡Me he pegado, me he pegado, me he pegado! Te le doy toque Había otro, eh, Bush, ten cuidado Ahí, ahí, ahí Tenemos una aquí dentro Te veo Y ahora hay que mirar los de arriba, Bush Todos los que vienen de presión Nos queda uno Te veo ¿Me da? ¿Me da? Anda, vamos, uno más Ha estado bien, ¿no? Cuidado, adelante Había más, cuidado, Bush Tonta, cuido esto Arriba, arriba, por favor Un coñón de gente aquí, tú, loco ¿Dónde te ha matado, Goku? ¿Dónde te ha matado, Goku? No, no, del, joder, ¿cómo se llama? ¿De la... Decon conce Decon, decon Joder, sí, pues Está ahí en la puta esquina, tío De Decon, hacia la tienda ¿Cómo no le he visto? ¿Cómo no le he visto la mirada? Joder, sí, duro Está abatido ¿Cómo no? Se lo veo Se lo veo A este momento Está aburrido Está maleta ¿Me está matado? Bueno, ¿cómo tiene tan claro dónde está? Está peña, sí Yo asomo y nunca sé dónde están A ver A ver A ver, ya Me da Cero kills, chaval, que desfase No me lo puedo ver Se ha localizado a una estación de suministros Vamos a comprar... Voy para la tienda con este, eh. Hay tres tíos al fondo de izquierda, eh. ¿Has subido al pecho? Sí. Hay tres tíos al fondo de izquierda, eh. Este... Me coja el carro. Tira el UAV si puedes, este, Goku. Intemparable, tú. Sigue habiendo gente, sigue habiendo tres allí, eh. Están los tres allí. Uno roto. Sí, sí, hay uno que ha lanzado ya. El murito. Pues no tengo... Me tiene aquí, me tiene aquí exploteado. Retido. Muy bueno silencio. ¿Os habéis matado? Queda uno. En el cuartito de enfrente. Me tengo que tirar a... Se ha tirado para abajo. No tengo balas. Ah, mira, ya veo. La liquidación casi que... La perdemos. Los tengo. Los tengo. Eh, me cae uno detrás. Aquí. Los precios han vuelto a la normalidad. Ahí está. Vale, muerto. Sus compis aquí abajo, eh. Os ha subido uno. Por el otro lado. Eh... Os han subido a la terraza igual ya, eh. Goku. Aquí, en el pin azul. Ah, vale, por el otro lado, por el otro lado. Sí, en el pin azul. Puede ser. Se ha metido a la puerta. Vale. Marcaba allí. El otro estaba... Abajo, en el patio de prisión. Enemigo defendiendo sobre la zona. ¿Eh? Mira, aquí está uno. Roto. Marido. Conocado. El compi está aquí debajo. Y el otro... El Nova. La parte de arriba de Nova. La última esquina. Al de Nova. Lo podemos dar igual. Quiento ahí. Ah, vale. Buena marca aquella, eh. Hay que tirar ese palcazado, tío. Yo me quedaría aquí arriba, eh. En esta esquina donde soy yo. Eh, un pu... Hostia. Hostia, mandado. Uff. Voy, voy, voy. A ver si no me sube. Quito, quito ahí, quito ahí. Quiero ver la puerta. Si no me sube. Un sniper, tío. No se va a andar. Tema chapas, Goku. Llevo, llevo 8. Tranquila. A ver. Ven por este. Yo saltaría por este lado, eh. Igual. Para coger el headbleach. Aquí el mulito. Tilos. Hasta allí no vamos a bajar de momento. Está la otra ahí abajo. Eh, la puerta, la puerta. Nos han subido, Goku. Cuidado, eh. Wow. Te va, te va, te va. Batido, muerto. Su compi está abajo. Están aquí sus compis. Hay uno aquí. En el pin azul. Goku. Sí. Exactamente. Ah, que me ha llegado Dario. Vamos, eh. Bajo. Yo, aquí en este muro. Estamos dentro. Vienen, tienen que venir. Tienen que venir para acá. Vale. Lo veo dentro de la caja. ¿Empiso arriba? Aquí. Vale. Ahí viene. Sí. Marcado. Se mete. Está jodido ese. Ahí lo tienes marcado uno. Os va por debajo, eh. Os va por debajo. Lo tiene él. Faltan dos, eh. Arriba en el tejado. Abatido. Abatido. Aquí está a mi lado. Aquí queda uno. Está ruido. Abatido otro aquí. Sí. Sí. Lo veo, lo veo. Abatido también. Y queda uno aquí abajo. Pero acabamos de probar. Sí. Muerto. Ole. Ole. Eres un crack, compi. Eres un crack. ¡Suscríbete al canal!